La literatura argentina Vamos a abrir la segunda hora de nuestro Bazar de las Ideas de hoy, también dedicándolo a la literatura, pero esta vez a la literatura argentina, pero a través de un escritor y periodista que nació en Italia, pero que se radicó en nuestro país y que escribió y se sintió fundamentalmente argentino. Me estoy refiriendo a Antonio Dalmaceto, de quien también hoy se cumple un aniversario de su desaparición. Por eso aprovechamos para hacer todo un recorrido literario, aprovechando la excusa de las efemérides, un recorrido literario que ya abarca su cuarta estación. Es decir, para quienes recién se incorporan, primero estuvimos con Sante Xupery, después con Rudyard Kipling, recién con George Vermaillot, y ahora con Antonio Dalmaceto. Antonio Dalmaceto, recién estaba recordando la anterior cita en el Lago Mayore, también excelente. ¿Cuánto hace que salió cita en el Lago Mayore? Sí, dos o tres años. Todos o tres años. Y ahora la imitación de la fábula, que es muy distinta, pienso. Sí, sí. Pero también hay una reflexión sobre una etapa de la vida, sobre el sentido de la vida. Bueno, es la imitación de una fábula, ¿no? Es exactamente, por lo menos esa era la intención, ¿no? Poder decir las mismas cosas, con la misma contundencia, pero a través de este clima un poco enrarecido, un poco de fábula, un poco de cuento de hada también. Absolutamente, medio onírico, qué sé yo. Pero sin perder la fuerza, la crueldad y la ferocidad de la realidad de este mundo, el que vivimos. Y bueno, lo que traté de hacer es ponerlo, no, de hecho está en bocas, porque las partes duras están en bocas de una niña de 12 años, que es la que trae la verdad. Por eso decimos los cuentos de hadas, etc., pero esta niña no es la de los cuentos de hadas. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, aparte hay una crítica social tremenda a la miseria, al poder, a un montón de temas. Sí, sí, sí. A un montón de temas. Ahora, todo tomado en este estilo, tipo fábula, un hombre que sale a caminar por el bosque, un hombre ya cansado de la vida, pienso. Sí, un hombre adulto, cansado, desencantado. Sin rumbo. Sin rumbo, y que de pronto se le ocurre tal vez como una posibilidad de salvación o de respiración, ir a un lugar donde estuvo cuando era... Que no suele ocurrir eso, ¿no? Cuando era joven, claro. No suele ocurrir eso. Yo estaba ahí, me hiciste acordar, pienso en cita en el Lago Mayor, ¿no es cierto? Porque él también es un... Cuando el hijo de inmigrantes vuelve a Italia con su hija, ¿no es cierto? Claro, claro. Al lugar de donde vino cuando era muy chico, es un poco eso. También, porque además mi primera novela, que salió a fines de los 60, que se llamaba Siete de Oro, transcurre en la Patagonia. Claro. Y después nunca más escribí sobre la Patagonia, así que ahora también vuelvo. ¿Vos estuviste en la Patagonia viviendo? Yo viví, sí, viví en Bariloche unos años, sí, cuando yo tenía 20 y pico, sí, sí, sí. ¿Hay elementos autobiográficos que se mezclan acá un poquito? Sí, 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 sí. Se puede decir que sí, ¿no es cierto? Sí. Las anécdotas y algunos de los personajes que él encuentra, encuentran personajes como encuentran en los cuentos de Había Una Vez. Exacto. Es que siempre cruzan un bosque. Sí, claro. Y acá cruzan un bosque. Y acá cruzan un bosque y van encontrando distintos personajes y en cada encuentro hay una especie de metáfora o de conclusión también o de, qué sé yo, de enseñanza de algún tipo. Sí, y eso dependerá del lector, yo creo que está abierta a muchas interpretaciones. Tiene frases de una contundencia impresionante, te diría, además. Pero cada persona que se les cruza es un grado de aprendizaje, ¿no es cierto? De todo se saca una consecuencia, un aprendizaje. Es un poco el esquema ese de la faula. El protagonista por ahí lo dice, ¿no? Superamos otros obstáculos. Claro. Cada vez que logran pasar, superan un obstáculo. Por eso, bueno, son los obstáculos personales que uno va superando en la vida. Claro, claro. Es esa la idea. Esa es la idea. Y la idea del, yo creo que la idea es fundamental. Después yo pensé cuando terminé esto, también cuando terminé la anterior, que en realidad la idea del viaje, el camino, el regreso, o sea, la búsqueda, la búsqueda de algo, está en casi todas mis novelas, siempre empiezan con un viaje. Desde la primera en adelante, obviamente las italianas, esas tres. La serie de las tres italianas, que yo siempre lo digo, las considero extraordinarias, oscuramente fuertes, la vida, que es la historia de tu madre inmigrante. Ese es un gran libro. Y después, bueno, la tierra incomparable. La tierra, claro. Y finalmente... ¿Cómo se llama el segundo que no me sale el título? La tierra incomparable. La tierra incomparable, claro. Y la tercera, la que no mencionaste antes. Cita en el Lago Mayor. Cita en el Lago Mayor. Y son siempre viajes. Son siempre viajes. Son siempre búsquedas, 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 ¿no? Que, bueno, yo no sé si escribí tantos libros con esta idea de un viaje, por una razón muy personal, sin saberlo, sin darme cuenta, que fue aquel viaje inicial que me tocó hacer a mí a los 12 años, cuando vine como emigrante en un barco de inmigrante. 12 años tenías. Claro. Tal vez venga de ahí esta obsesión del viaje y de la búsqueda. Porque ya había una búsqueda ahí en el sentido de que el chico que venía en el barco no sabía dónde iba, pero iba con una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? ¿La de tus padres? ¿La de armar un mundo mejor, etcétera? No. En el caso del chico que tenía 12 años y que había leído a Salgari y algunos otros escritores de libros de aventura, se encontraba frente a la posibilidad de cruzar el mar, enfrentarse con un universo absolutamente desconocido, fantasioso, obviamente, no era el que encontró. Pero te atraía, venías entusiasmado. Sí, venía entusiasmado. Ah, ok, claro. O sea, después de la ruptura de las cosas queridas que se dejaban, se abría la prueba del barco y va hacia lo misterioso. ¿Y cuando llegaron acá, dónde fueron? A un pueblo, un pueblo acá de la provincia de Buenos Aires que se llama Salto. Y etapa importante, porque ahí me quedé desde los 12 hasta los 17, que fue mi formación argentina por excelencia. Desde el idioma, tuviste que aprender el idioma. Tuve que aprender el idioma. El idioma lo aprendí, bueno, en la calle, porque inmediatamente me pusieron a trabajar, ¿no? Me dieron una bicicleta, me enseñaron un reparto, y sin saber una palabra salía a repartir. ¿Ibas al colegio también? Fui, no, yo había hecho la primaria, había terminado en Italia. Acá no estudiaste más. Y acá no estudié más. Ahí en el pueblo había una escuela particular comercial que te enseñaban a llevar los libros de contabilidad, que no sirvió de nada, porque realmente eran las dos columnas que debía haber, eran antiguas. Claro. Pero lo que sí encontré muy importante en el pueblo fue la biblioteca. Las bibliotecas son geniales, las bibliotecas son maravillosas. Entonces, nunca sabés, en un pueblo chico, más o menos grande, quién la fundó, cómo se fundó. O por ahí está la historia. Pero en una vieja casa, ahí estaban los libros. Y los libros sí te abren el mundo, ¿no? Yo, 13, 14 años, primero que aprendía el idioma. Y segundo que sacaba de acuerdo a los títulos, porque tampoco conocía a los autores. Y no había nadie que te orientara ni nada por el estilo. Vos solo. ¿Y escribir cuándo empezaste? Y escribir, en realidad, empecé cuando vine a Buenos Aires. O mejor dicho, como todo adolescente, habré escrito poemas, sobre todo poemas de amor, esas cosas. Pero cuando vine a Buenos Aires, ya a partir de los 18 años y eso, intenté, porque acá conocí lentamente, porque vine sin conocer a nadie, recorriendo la calle Corrientes, la librería de viejos, y los bares. Yo vivía por ahí en pensiones, y, bueno, finalmente me hacía amigo de alguno. Y, bueno, en esa zona vos la conociste bien. Siempre andaba alguno que quería sacar una revista, que hablaban, y qué sé yo, y sumaba la revistita que duraban dos números, o uno. ¿Cuántas novelas tenés publicadas? ¿Te acordás? Bueno, entre 15 y 20, más o menos. Entre 15 y 20. Sí, sí, sí. Entre 15. Nuestro agradecimiento a Cristina Mucci, y a Los Siete Locos, un ciclo tradicional sobre literatura en la televisión argentina, que por este material tan interesante, que hoy hemos podido reproducir en el Bazar de las Ideas, en Demos Radio Visual. Y dijimos que Dalmacetto, escritor argentino y periodista argentino, nacido en Italia, nos lleva de vuelta, en un vuelo imaginario, a la península, a la península itálica. Y nos deposita en el 2 de noviembre de 1975. Ese día fue asesinado Pier Paolo Pasolini, uno de los grandes, de los muy grandes, de la cinematografía italiana. Pero no solamente porque fue un gran director, también fue un guionista y un autor de ideas excepcionales para el cine, no solo para el cine italiano. Vamos a recorrer los próximos minutos de nuestro programa de hoy con Pier Paolo Pasolini, en Demos Radio Visual. El escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini declaró en una entrevista realizada en 1975, un día antes de que su cadáver apareciera destrozado y desfigurado en las cercanías de Roma, que los individuos que pasaron a la historia fueron quienes rechazaron el mundo en el que vivían. Pero esa posición debía llevarse hasta el final. La tragedia es que ya no hay seres humanos, sino extrañas máquinas que chocan unas contra otras, concluyó el intelectual italiano en la citada entrevista. El crimen nunca fue aclarado del todo y siempre se ha especulado sobre si las causas del mismo tuvieron una motivación personal o política. Lo cierto es que este terrible episodio puso fin a una biografía compuesta, entre otras, por películas como El Evangelio según San Mateo, Las Mil y Una Noches o El de Camerón, así como numerosos ensayos, obras de narrativa y textos poéticos. Con Pasolini murió un ejemplo de compromiso moral frente al poder, pero también se abrió una vía para que la hegemonía comercial del medio televisivo anulase definitivamente toda la estética de la implicación que desde el neorrealismo había singularizado al cine italiano. En la película Pajaritos y pajarracos aparece la metáfora de los halcones y las palomas como muestra de las relaciones de poder, reflejando de forma nítida la lucha de clases como elemento que desestructura la sociedad, más allá del deseo cristiano de armonía y bondad, quedando toda la película impregnada por las consecuencias de este conflicto social. En este mundo plagado de desigualdades, la humanidad se ve al albur de un destino incierto, después de no haber encontrado respuestas suficientes en la ciencia y las ideologías. Queda representado un mundo en crisis, el de la década de los 50 y los 60 del siglo XX, en el que las autopistas en construcción producidas por el desarrollismo económico que vive Italia conviven con los descampados en los que ejercen su labor las prostitutas, a la vez que el aterrizaje de los aviones coexiste con los eriales en las afueras de las grandes ciudades y los paisajes agrícolas de miseria. El desarraigo y la lucha por la supervivencia son dos elementos centrales de esta película, pero igualmente queda destacado en la misma la ética y la razón como componentes necesarios de la conciencia moral de la izquierda. En obras posteriores como el de Camerón o cuentos de Canterbury, Pasolini apuesta por recuperar la inocencia y la vitalidad reforzando una libertad genuina despojada de la pesadez ideológica de una ortodoxia asfixiada por los prejuicios de las verdades absolutas y la hegemonía del raciocinio. En esta nueva fase, el cineasta tratará de conjugar la denuncia social inherente a la conciencia crítica con la creación artística y estética propia del trabajo intelectual. Hay películas en las que recoge la dialéctica entre la alta cultura y la cultura popular, integrándolas al retratar la realidad de los suburbios con la música de Bach como banda sonora. El autor italiano no cree en las ortodoxias, defiende la libertad de pensamiento y, como decía públicamente, votaba al Partido Comunista Italiano, partido que por aquella época representaba una gran fuerza intelectual en Italia, a pesar de que había sido expulsado del mismo por su homosexualidad, tema tabú para el establishment político de la época. Pasolini plantea una recuperación de la inocencia para entender la realidad que ve mejor representada en los submundos marginados con los que se identifica frente al milagro económico y el progreso. Concebía el cine como constructor de realidades en las que la pasión del autor debe llevarlo hacia la poesía, hacia la proyección de su mundo a partir de los personajes que componen la ficción y a partir de la afirmación de un estilo personal. Buena parte de ese estilo queda reflejado cuando afirmó con rotundidad que en toda su vida jamás había ejercido la violencia, ni física ni moral, no porque fuera un fanático de la no violencia, sino simplemente porque confiaba en su naturaleza, que él identificaba básicamente con su cultura. Y la vida es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea. Mataron a dos chicos pasada esa esquina. Roma está acabada, amigo mío. La tragedia es que han desaparecido los seres humanos, solo quedan extrañas locomotoras y las que colisionan entre ellas. Permítame la franqueza. He estado en el infierno y sé cosas que ni siquiera molestan los sueños de otras personas. ¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, dialoguista, guionista, actor, crítico o director? En mi pasaporte consta simplemente escritor. ¡Ha nacido el Mesías! 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 ¿Tiene título? ¿Qué tal estamos todos en peligro? Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual. Música 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 Música